¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal llamado CinemaCon pues el día de hoy por fin se liberó oficialmente el teaser trailer de la película de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus que hace una semana exactamente en el estreno de Spider-Man No Way Home lo pudimos ver exclusivamente en los cines en la última escena post-créditos así que sin más preámbulo aquí les dejo mi reacción en los cines Ok, aquí ya viene el trailer Aquí viene el trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus ¡Ay, Dios! ¡Qué precioso! Ok, el pasado de Strange, vamos a verlo ¿El nuevo traje? ¿El traje clásico de los cómics? Ok, veremos un universo destruido aparecer Con la intención que todo esto pasara ¡Wanda! ¡Precioso! ¡Wanda! ¿Está América Chávez? Este Pymertices estuvo súper hiper mega bueno Es la barbita O sea, aquí vemos al Doctor Strange de los cómics Wanda Wanda, hermosa ¿Pero sabía que llegaría tarde o temprano? Cometí muchos errores Y lastimé a muchos No vine aquí para hablar de Westview Ok Entonces, ¿a qué viniste? Necesitamos tu ayuda Eso, mamona ¿Con qué? ¿Qué sabes sobre el multiverso? ¡Uf! ¡Hola! ¡Berge! ¡No! ¿Esto qué es? ¿El Nexus? ¿O qué pedo, güey? O sea, yo digo que esto es el Nexus Se me olvidó el nombre de este güey O sea, vamos a ver ¿Me estás jodiendo? ¿Vamos a ver al Strange de What If? ¿Qué pedo? ¡Sí! ¡Qué! ¡Veremos al Strange de What If, men! ¡Woohoo! ¡Qué buen tráiler, güey! ¡Qué buen tráiler! Y si te estabas preguntando ¿Qué hacer con tu vida Después de ver Spider-Man No Way Home? Pues este teaser tráiler Te lo acaba de confirmar Así que hermano y hermana Amigo, amiga Espera esta película Con el hype más alto Que puedas tener en tu berraca vida Porque el multiverso Se viene al mil y un por ciento Lo otro que me llama La atención de esta película Es que hay dos rumores Que ya se acabaron de confirmar Con este teaser tráiler oficial Y es que en primera estancia Se estaba rumoreando Que América Chávez Iba a ser un personaje Recurrente en la película Lo cual pudimos ver acá Que va a ser así Y lo que yo creo Que va a pasar con este personaje Es que obviamente Como en los cómics Va a estar saltando De multiverso en multiverso Ya que obviamente Su universo original Ha sido destruido Lo cual me hace pensar Que se pueda encontrar Con Wanda Maximoff O AKK Scarlet Witch Y esta la secuestre Para ir en busca De sus hijos A través del multiverso Y pues Scarlet Witch Creo que entra más adelante En un acuerdo con Doctor Strange Para decir Ey, ayúdame a vencer Este Doctor Strange De What If Y te ayude a encontrar A tus hijos Y pues el segundo rumor Que se confirmó Es que los personajes O algunos personajes De What If Y van a tener su Versión Live Fashion En esta película Ya tenemos a uno Que es Doctor Strange Que lo vimos en su episodio Más triste Bueno, el único episodio Bueno de What If Y pues obviamente Falta que se confirme Que si Capitana Carter Va a tener su versión Live Fashion En esta película Lo cual lo veo Muy posible Y ya yendo con más rumores De quién podría aparecer En esta película Pues aquí te hago el recuento Para empezar tenemos Que Tom Cruise Va a ser una versión alternativa De Tony Stark En otro universo Ya que para la película De Iron Man 1 Del 2008 Él fue la primera opción Para hacer casting Del personaje de Tony Stark Pero llegó papi Robert Downey Jr. Y dijo Hey vete a tu casa Este personaje es mío Se dice que el personaje De Capitán Hydra Va a ser muy posible Y obviamente Chris Evans Va a volver al papel Pero obviamente En una versión alternativa Se dice que también Los personajes De la saga De los Cuatro Fantásticos Al principio de los 2000 Va a regresar En esta película Y también se dice Que Patrick Stewart Regresará Como el Profesor X En esta película Para hacer un pequeño Cameo multiversal Ustedes saben Se dice que Loki, Morbius y Sylvie Van a hacer Su aparición En esta película Lo cual lo veo Muy probable También se dice Que Tobey Maguire Va a regresar Como Spider-Man Para esta película En un pequeño cameo Pero obviamente Lo veo poco probable Que pase Pero estaría genial Y para finalizar Con estos personajes Rumoreados Vámonos al personaje Más querido De todo Marvel Que es Wolverine Wolverine podría aparecer Nada más y nada menos Que con Hugh Jackman Volviendo a interpretar Al papel Obviamente Todos estos cameos Que van a hacer En la película Van a ser cortos Exceptos Los de Loki Morbius y Sylvie Porque obviamente Son personajes Que van a ser recurrentes En el universo Cinematográfico De Marvel Así que cine familia Déjenme aquí Sus comentarios Sobre la segunda Película De Doctor Strange Ya que obviamente En lo personal Me hypea demasiado Y no sé ustedes Confirmen aquí abajo En los comentarios No se olviden Suscribirse A este hermoso canal Nos estaremos viendo En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!